Pero si en un principio las cosas van como deberían ir, al parecer ayer Tomás Roncero, que no es un habitual de las exclusivas y menos con Mbappé, sí que se marcaba una al respecto de una petición que el jugador le habría pedido al Real Madrid. Como digo, repito, la información es de Roncero y no va en contradicción a lo que estamos comentando sobre que el jugador ahora de repente parece que no tiene un destino claro y tal y cual. Esto es de Roncero, entonces bueno, vamos a ver si efectivamente se cumple o no. Pero según Roncero, por lo visto, Kylian Mbappé habría hablado ya con Florentino para decirle que quiere jugar de delantero centro porque así de esa manera puede intentar conseguir balones de oro. Cierto es que Roncero no es la persona más cercana a Florentino como para enterarse de esto, pero sí que puede tener otros medios por los que le llegue la información y además tampoco es persona de estar todos los días dando exclusivas, con lo cual yo personalmente entiendo que si lo ha dicho, si se ha atrevido a decir esto, es porque probablemente algo sabe o tiene que saber. Entonces, que obviamente es un asunto táctico que tiene que solucionar Ancelotti, del que hemos venido hablando, que además ya ha ido metiendo a Vini por el interior para dejar a Mbappé la banda izquierda, vale, pero que al final si Mbappé tiene que jugar de nuevo, yo creo que no le va a importar, es igual de bueno y efectivamente los goles son lo que en definitiva le ayuda a hacer historia. Porque aunque tú partas de la banda, aunque partas de 40 metros, aunque partas pegado a la cal, al final lo que deja lógicamente la marca son los goles y los números y en definitiva eso es incuestionable. Entonces, si él tiene la capacidad como para reinventarse, estar de 9, yo creo que a Ancelotti esta le va a venir bien porque deja Vinicius en su sitio y puede combinarlo como quiera, porque le da muchas posibilidades, ¿me entendéis? Así que bueno, vamos a ver, efectivamente le hacen caso, le prestan atención y en definitiva pues tiene la opción y la posibilidad de, bueno, pues de ir a por ello y de darle caña y de decir, venga, le vamos a poner de 9 que al final nos va a funcionar. Un poco como lo que hizo Cristiano Ronaldo que partía de la cal, ya sabes que en el United driblando partido, o sea, empezando cada jugada desde 40 metros o 50 metros y sin embargo, luego se reinventa a partir de 2014-15, o sea que bueno.